En la Avenida Universidad ocurrió un accidente en el que dos estudiantes de la licenciatura de enfermería resultaron seriamente lesionadas después de ser impactadas por un veloz vehículo. El accidente ocurrió en el carril de Norte Azul, precisamente frente a la Facultad de Enfermería de la UAPJO. Las estudiantes lesionadas son Selena Zamora Rivera y Eugenia López Cabrera. Este es el testimonio de un compañero de las jóvenes. Dos compañeras de la Facultad de Enfermería cruzaron la cartera con el semáforo en rojo. Lamentablemente el semáforo se puso en verde a mediados de la carretera y a continuación un señor no respetó más que nada el semáforo, venía rápido, vio que el semáforo de rojo se puso en verde, no desaceleró, siguió y las compañeras apenas lograron pasar la carretera y fue donde el señor las atropelló. Prácticamente las empujó casi 3 metros de distancia, el cofre pues quedó totalmente deshecho, las compañeras se las llevaron al hospital civil. Una sí está gravemente herida, se ve que tiene fractura en el cráneo, la otra está consciente todavía, nomás golpes no muy graves pero sí igual un poquito severa la compañera. ¿Los conductores respetan el paso de los estudiantes? No, la verdad no, algunos coches se ponen en el paso peatonal, a veces se está parpadeando el semáforo en anaranjado que es precaución para desacelerar y en vez de eso aceleran para que no les agarren rojos. Elementos de la policía vial detuvieron al conductor del vehículo involucrado en el doble atropellamiento. Con información de MVM Televisión.